Existe un problema de fuga de talentos en el tecnológico de Durango. Del total de los egresados que consiguen trabajo, el 40% lo hace fuera del Estado. No hay muchas opciones laborales para los técnicos, reconoció el director de la institución, Jesús Astor Gapérez. Este 70% de empleo se va como un 40% por buscar una oportunidad laboral fuera del Estado y donde también en otros estados hay más desarrollo, entonces los jóvenes también buscan tener un desarrollo profesional aparte de ganar un poquito, bueno principalmente de conseguir un empleo que es complicado pero también de conseguir un mayor sueldo, entonces esa es la estadística que tenemos aquí en el Instituto Tecnológico de Durango. El director dio a conocer los índices del tecno, donde por semestre 40 estudiantes desertan de las aulas y por cada generación un 70% consigue empleo, desafortunadamente menos de la mitad de ellos se van de Durango. El 4% refiere, ¿en qué número de estudiantes por semestre? Bueno mire, nosotros hablamos de que nos desertan 40 estudiantes por todas las especialidades, pues la estadística, el promedio general es de un 4%. Ahora, los que concluyen sus estudios, ¿cuántos están ocupando una labor? Bueno mire, dentro de las estadísticas que manejamos ahí en un departamento que se llama Gestión Tecnológica y Vinculación, nosotros estimamos con las estadísticas que nos proporcionan que la ocupación de nuestros egresados es de un 70%, pues también hay que decirlo, muchos se van de Durango por falta de empleo. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.